Aunque faltan dos meses para que la Secretaría de Hacienda presente al Congreso las iniciativas de ingresos y egresos 2024, los secretarios del Gabinete y directores de las entidades ya le enviaron al secretario Rogelio Ramírez de la O sus propuestas y peticiones para el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mala noticia, cuentan, es que ya les adelantaron que quizá no habrá recursos para nuevas plazas y tendrán que priorizar proyectos, porque la austeridad franciscana será mayor.